muy buenas gentita cómo están yo soy ricardo y hoy traigo planetas versus zombies 2 estamos enfrentándonos al jefe en los tres jalapeños claro que sí y espero que les guste el vídeo denle like comenten y suscríbase para así saber que les gustó mi vídeo y poder traer más contenido ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!